Solo recortar lo triste de mi vivir Y empiezo a sentir un canastre llorar De decirte siempre te doy más Y que sin ti más no puedo estar De decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrita Y que siento que no hay amor infiel Cuando se abandeme el mar Cómo me haces falta Cómo me haces falta Si sienta ilusión de mi voz Quien está llamando mi alma